Yendo, vamos para Ceiba, la lancha. Estamos en Ceiba, en la base. Todavía no hemos llegado, ya vamos como media hora aquí. Ya nos ha hecho 40 minutos. Te dejaste pararte a comer. O sea, mamá. Si no te hubieras parado, ya te hubieras montado en la lancha. Escúchame, la lancha no ha llegado. Está bueno, la lancha tiene que estar ahí, sí, porque, adiós, ¿cómo que la lancha no ha llegado? Si la lancha sale ahora a las 2 y media. Vamos para allá, vamos para vieja. La lancha salió, tú te vas en el Scudic ahora. El Scudic, sí, el Scudic, el Scudic. Vamos a ver lo que es. No se ve en la crua, está lloviendo, de verdad. Montarse en la lancha. Este todo está fanguillado, parece. Bueno, prepara la cámara, que hoy vas a tener 2 o 3 viejas en Criquilla como yo. Jodías ahí, espatarrar. ¿Tú crees? Bueno, si soy yo la que tengo que correr este tramo, me voy a caer. Nadie se va a caer hoy, esto estamos... Si esa gente arreglaron todo eso, esto está... Estos son nuevas y mejores facilidades en Ceiba, man. Sí, acuérdate que hay un carril. Creo que hay que avisar. ¿Verdad? El carril se pide. Hay un carril de golpe. Pero es para la gente así que lo deciden. Como yo, en Criquilla. Y sillas de ruedas, lo que pasa es que la gente no habla. Es que no gritan, no mamá. Pues, es que no gritan, no mamá. Y como los guardias no saben que ese servicio está, pues... Ni los guardias lo saben. Los guardias no saben. Pues yo estuve en silaco, en defensa de los guardias. Los otros días yo vine y el guardias me dio unas instrucciones. Entonces vine y el de la ventanilla me dio otras instrucciones. A fin de acuercir, pero a fin de cuento y a fin de acabo, salió lo que dijo el guardia. Lo que el guardia, porque el guardia es el que está ahí. Pues el guardia sabía más que el de la ventanilla. Sí, porque el de la ventanilla lo que sabe es vender boletos. Bueno, yo no sé por qué. A menos que sea cano. Cano es a fuego, pero como quiera. El de la ventanilla me dio instrucciones al garete, ¿sabes? El de la instrucciones me dijo cosas... Porque el guardia me dijo otra cosa. Sí. No, era cano. No, el de la ventanilla era otro ahí. Yo creo que era el ventanillero malo ese que sacaron. Yo no sé. Él me dijo algo, que el guardia me dijo otra cosa. Y resultó que lo que dijo el guardia. La gente se queja mucho de ese muchacho de la ventanilla. ¿El que es mi malcriado? A mí nunca tampoco. Él me vengo bien. Sí. Sí, ese tipo yo no sé ni quién carajo. Pero un día dieron una de esas y yo, bueno, me voy a caigar encima. ¿Por qué carajo va a estar quejando? Y cuando me dijeron de quién es el... Mira, ahí está el malo ese de la ventanilla. ¿Y qué rayos es el de la ventanilla? Yo no sé ni quién es el malo ese. Por el otro, por el otro, güey. Por el otro. Dale, dale. Pero si no, métete. Porque es que todo el mundo por la lluvia. Es un problema, mira. Pero está bien, yo me mojo con gusto. Tú quédate aquí lo más que puedas para que me acomodes esto. Vamos a ver esto. Vamos a esperar que ese... Este no tiene prisa para montarte. No son las dos y media, ¿no? No, pero puedo ir preparando. Sí, pero esto va a pasar este vacerito y cogerlo. Pégate a la izquierda ahí, pero esto no es tu güey. Ya te lo quitaron. ¿Dónde va este? Ya te lo quitó. Más inteligente, más cerca. Pero como quiera, pero te lo quitó. No, porque de ahí estuviéramos nosotros. Sí, pero yo quiero que tú te metas para allá. Yo quiero que tú... Sí, mami, pero como quiera, vamos a... Yo quiero que va a estar frío. No, pero vamos al igual. Sí, no. ¿Tú crees que va a escapar? Sí. Ah, pero vamos a escapar. De modo de hacerle caso a los deditos. Dos minutos. Dos minutos.